La Oficina de Gestión Ambiental de la Municipalidad de Pérez Celedón hace un llamado a toda la población para que sepan que pueden entregar sin ningún costo las llantas para desecho en el Centro de Transferencia de Residuos Sólidos ubicado en la Junta de Pacuar. El objetivo de esta campaña es evitar la propagación de enfermedades como el dengue, chingungunya, zika y demás que son transmitidos por el mosquito correspondiente y que en este caso las llantas sin lugar a dudas es un lugar preferido por los mosquitos para reproducirse por lo que consideran necesario la disposición correcta de este tipo de residuos. La Municipalidad estará gestionando estas llantas a través de la Fundación Fundellantas. Para más información pueden comunicarse al número telefónico 2220-6600 con opción 7 al 2770-4502 o al correo electrónico gestionambiental.mpz.go.cr y también info.fundellantas.org.